Música Y al día de hoy vamos a aprender a hacer estos deliciosos buñuelos Veamos cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar Primero que nada vamos a ocupar dos tazas y media de harina de trigo Vamos a ocupar media cucharadita de sal Una cucharada de royal o de polvo para hornear Una cucharada de polvo para hornear Dos cucharadas de azúcar Un huevo Y también dos cucharadas de mantequilla Y un poco de agua Y pues vamos a empezar haciendo esta mezcla Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra azúcar Después vamos a agregar nuestra sal Vamos a agregar nuestro polvo para hornear Y también nuestras dos cucharaditas de mantequilla que vendría pues siendo más o menos la mitad La mitad de esta Recuerda, bueno, te comento que la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente Ok, para que la podamos manipular Entonces, este... Hay que tener la temperatura ambiente Y... Bueno, ahí están mis dos, este... Mis dos cucharadas de mantequilla Vamos a agregar este... Lo que es nuestro huevo Bueno, pues hay que seguir incorporando nuestros ingredientes Que queden bien incorporados a toda nuestra harina ¡Suscríbete al canal! Y incorporando el agua poco a poco. Vamos a seguir le echando harina. Y pues obviamente nuestra masa es la que nos va a decir hasta cuándo le vamos a seguir agregando un poco más harina. Porque miren, como pueden ver, nuestra mezcla es chicolosa. Pero no se preocupen. No se preocupen que es normal. Es normal, normal. Es normal y pues vamos a seguir agregando harina hasta que agarre la consistencia que queremos. ¡Gracias! Bien chicos, pues yo aquí ya tengo mi masa. Ahora vamos a dejar que... Es que pasen unos 5 minutitos. Pues a que repose un ratito, ¿no? Así. Repose un ratito y ya después la vamos a ocupar. En lo mientras vamos a este... En lo mientras les voy a decir qué es lo que vamos a ocupar para hacer pues nuestra miel. Nuestra miel porque estos buñuelos pues llevan la típica miel. Entonces pues esto va a ser súper fácil. Posano. Bien chicos, pues para hacer nuestra miel vamos a ocupar piloncillo. Yo pues tengo este piloncillo pero es obvio que no lo voy a hacer todo. Simplemente lo voy a arrancar unos pedacitos. Para hacer pues obviamente nuestra miel. Este piloncillo pues yo me lo traje de Hidalgo. Es este de este tamaño en sí, por acá. Y pues viene partido en dos. En este caso pues... En este caso yo aquí ya tengo yo en pedacitos. Lo traté de desbaratar como pude porque la verdad es que... Está súper duro. Entonces este es mi piloncillo. Esta es la cantidad que pues yo voy a ocupar. Pero si ustedes lo hacen pues... No sé, ocupen uno. Ocupen uno. Y vamos a ocupar también una rajita de canela. Y la vamos a poner así. Y le vamos a agregar un poco de agüita. A esto. Y lo vamos a poner a hervir. Vamos a dejar que pues... Se derrita todo nuestro piloncillo. Y lo vamos a poner pues... A lumbre. A nuestra lumbre pues... A fuego alto, no sé, fuego medio. Como ustedes quieran. Pero el chiste es que... Esto se tiene que hacer pues una especie de miel. Vamos a empezar. Lo voy a poner en la estufa para que se empiece a derretir el piloncillo. Y se empiece pues a hacer la miel. Bien chicos. Pues yo aquí ya tengo mi masa. Pasaron como cinco minutos. No la dejé mucho tiempo en sí. No es muy importante dejarla así. Vamos a hacer ahora con nuestra masa bolitas. Bolitas. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poco de harina a nuestra mesa de trabajo y a nuestro rodillo. Vamos a tomar una bolita de nuestra masa y la vamos a ir aplastando y girando constantemente para que no nos quede pues cuadrado nuestro ruñuelo. Disculpen si tomo de esta manera el rodillo, pero la verdad es que no me acomodo de la otra manera. Para mí es más cómodo así. Y pues... Háganlo rápido. Y pues traten de estirar su masa lo más que puedan. Bien chicos. Pues yo aquí ya tengo mi aceite caliente. Le bajé a la lumbre porque si le dejo la lumbre más alta pues se nos puede quemar nuestro ruñuelo y es lo que no queremos. Entonces, pues vamos a empezar chicos. Hacerlo con nuestro ruñuelo. Y aquí tengo el ruñuelo y pues lo voy a echar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya voy a sacar mi buzuelo. Más o menos tardó como 3 minutitos en hacerse. Y ya está aquí mi buñuelo. Y así vamos a hacer con todos los demás buñuelos. Y claro, con mucho cuidado no se vayan a quemar. Y así vamos a hacer con todos los buñuelos chicos. Pues así nos quedaron nuestros buñuelos chicos. La verdad es que sí me salieron bastantes. Ustedes pueden ponerle canela y azúcar. Son 3 cucharadas de azúcar y una de canela. Esto se lo pueden echar a sus buñuelos. O la miel que hayamos preparado. Que fue piloncillo con canela. Huele bien rico. O sea, neta, de veras que huele bien rico. Y bueno, cualquiera de esas opciones ustedes pueden ponerle azúcar o la mielecita. Y pues si les gustó este video chicos, por favor denle like. Recuerden suscribirse a mi canal para más videos. Comenten, compartan. Y pues nos estamos viendo en otro video tutorial. Yo los dejo. Que tengan un excelente día. Chao.